muy buenas a todos cracks a bienvenidos un vídeo más de monster legend y en esta ocasión los mejores equipos para llegar a liga legendaria vale pues bueno también podemos contar con algunos monsters legendarios todavía y bueno pues quizás a lo mejor y en algún futuro tenemos liga cósmica porque si tenemos liga legendaria lo mejor liga cósmica no lo sé puede ser bueno en esta ocasión tenemos aquí a tres monsters bueno a willard se puede conseguir con almas élite a armoclamp la verdad es que han estado regalando bastantes células de armoclamp entonces como que es más sencillo de conseguir ya corruptos sí que es un monster que no se puede conseguir del todo porque necesitamos almas y abandonadas y si no tenemos a corruptos podemos poner aquí agra con perfectamente pues bueno este es un equipo en el cual nos podrá ayudar muchísimo a llegar a liga legendaria y bueno vamos a comenzar con algún combate la verdad es que ahorita estoy aquí como que unas copas medio altas por decirlo así porque apenas vamos apenas van todos subiendo entonces pues bueno vamos a comenzar tenemos un equipo similar al nuestro solamente cambia en hornet porque también hornet es un legendario bastante bueno porque porque decidí traer este equipo porque porque tenemos aquí a dos esquivaria y nuestro rival tiene aquí a dos esquivaria me parece que todavía no si ya tiene el esquivaria hornet entonces va a ser un combate bastante complicado diría yo vamos allá tenemos pues fíjense reliquias de diamante por todos lados y bueno vamos a darle de hecho vamos casi igual en ricas casi no hay no igual pero casi vamos a comenzar nosotros iniciamos primero lo cual es bueno y de hecho se supone que le puse más velocidad a huilar para que corruptos tenga ahí otro poco más de los otro poco más de velocidad y bueno tenemos aquí obviamente a un es a un es bueno a dos esquivarias en donde se nos pueden llegar a complicar un poco pero vamos a tratar de matar sí o sí a armoclam que sería lo importante y aquí tenemos a corruptos que les parece que les parece si pongo atardecer y le ponemos curación inversa a armoclam me gustaría pero de hecho creo que lo voy a lo voy a hacer con otro tipo de estrategia y mejor vamos a ponerle posesión a corruptos a corruptos a armoclam vamos a ponerle corruptos y pues obviamente está poseído perfecto lo importante es que se empiece a atacar bien nada mal vamos a eliminar este efecto de estado positivo sí o sí pero hay que atacar hay que seguir atacando a armoclam para que se quede rápido sin vida eliminamos el estado positivos le ponemos quemadoras falló la quemadora me gustaría me gustaría me gustaría que pues huilar le otorgue regeneración de vida a armoclam y nosotros ponerle curación inversa eso es lo que realmente me gustaría lo que quiero es dejarle quemaduras perfecto bien la regeneración de vida ahí está vamos a ponerle curación inversa perfecto y así nos lo quitamos rápido de encima lo cual es una gran ventaja perfecto fíjense nada mal a mi estrategia adiós a armoclam al menos que ahorita lo salven pero lo dudo lo dudo porque está muy cabrón que lo salven ya vamos a esperar que muera creo que muere nuestro armoclam no muere nuestro armoclam sigue vivo todavía y aquí sí que puedo tener un serio problema porque huilar lo puede resucitar entonces este equipo si está bien la verdad es que este equipo si está bien pero nos estamos enfrentando contra otro equipo que también está igual de fuerte que el nuestro entonces perfecto menos mal que aquí no lo resucitaron entonces bien vamos a ponerle corrupción a a willard perfecto aquí nosotros vamos a revivir si o si a armoclam bien nada mal mientras que willard esté pues detenido no hay ningún problema y vamos a atacar si o si a hornet evitamos todo este escudo me hubiera gustado matar si o si a willard pero desafortunadamente no pude vamos a poner aquí el sol brillante y dejamos regeneración de vida inmunidad ante el control y bien atacamos a willard le quitamos los efectos positivos recuerden que tienen las recuperaciones activadas perfecto y atacamos nuevamente a willard yo quiero sacarme de encima prácticamente a willard ya por el hecho de que no la puede liar y podemos poner atardecer a hornet pero realmente no serviría tanto de utilidad porque prácticamente tiene inmunidad ante la tortura pero algo me dice que puede quitarle los efectos negativos a bueno menos mal aquí si van a resucitar a armoclam y es lo que me preocupa recargamos y bueno vamos a tratar de matar me lleva la chingada porque tiene aquí provocación fíjense son equipos bastante buenos la verdad es que tenemos enfrente un equipo bastante bueno como rival y en nuestro caso un equipo bastante bueno para protegernos fíjense aquí resucitamos a armoclam y se les vuelve a liar a ellos vamos a ponerle corrupción y le activamos las recuperaciones al mismo tiempo perfecto hay una corrupción sí pero las activación de recuperación no me lleva me lleva me lleva me lleva se me terminó liando se me terminó liando pero claramente está que es un equipo súper bueno para subir a liga legendaria prácticamente aquí tuvimos la mala suerte de que nos tiran algunos especiales y cosas así pero pero fíjense no estuvo del todo mal fue un muy buen ataque y aquí podemos resucitar a a armoclam nuevamente no nos van a hacer ahorita nada porque no pueden tenemos ahí armoclam con esquivar y se puede seguir el perfectamente el combate muy largo de verdad muy largo eso no son equipos bastante bastante buenos con los cuales te puedes proteger y demás fíjense ahí la verdad es que que les puedo decir directamente les estoy contando lo que realmente ahorita puede funcionar para llegar a liga legendaria resucita nuevamente apenas perdimos a willard y fíjense nada más que el problema es que nada más tenemos aquí a a nuestro a nuestro armoclam y a nuestro willard pero no tenemos a corruptos no tenemos otro monstruo que nos esté aquí apoyando entonces esta es una serie de una serie una desventaja muy cabrona pero 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 aquí si tuviéramos al lado a ver con otra cosa también podría hacer de verdad o sea son equipos bastante buenos aquí nos van a reflejar todo y lleva la chingada se me fue menos mal bueno ahora sí terminamos perdiendo el combate pero si tuviéramos agrar con también podríamos hacer una mezcla de ataques totalmente diferentes pero nada a lo que yo les quería contar son equipos o a lo que yo quiero que ustedes vean que son equipos bastante buenos para que lleguemos a la liga legendaria vamos a poner aquí a crack con y vamos a hacer otras cosas por aquí la ventaja de crack con es que si lo tuviéramos a nivel 115 130 otra cosa pudiera ser de verdad otra cosa pudiera ser porque el crack con ya elimina rasgos entonces bueno a nivel 120 a rango 4 elimina rasgos fíjense aquí me ganó y de momento aquí no elimina rasgos pero si a nivel 120 entonces prácticamente esos equipos con esquivarias son muy buenos para que podamos llegar a liga legendaria yo traigo este vídeo especialmente para eso para que sepan cuáles son los equipos para llegar fácilmente a liga legendaria legendarios con esquivaria o algún cósmico ahora no recuerdo creo que no hay ningún cósmico con esquivaria pero creo que si hay algún mítico con esquivaria la verdad es que no me acuerdo bien no he revisado bien pero con legendarios podemos llegar perfectamente a liga legendaria podemos conseguir almas élite en grandes vuelos o incluso también ahorita están regalando en el pase de leyendas gratis algunas almas élite entonces son equipos que podemos conseguir fácilmente y podemos llegar con esos equipos a liga legendaria a igual lo más pronto posible o sea lo más fácil que se pueda obviamente vamos a invertir en algunas almas de mes y almas de mes y perdón almas elite para comprar una algunos cofres o en este caso no comprar sino asegurar las células compramos las pequeñas células en días élite y pues vamos creando a nuestros monsters por ejemplo ahora con la rango 5 ya tiene esquivaria entonces lo ideal sería que llevemos a gran con a rango 5 lo más pronto posible para que tenga esquivaria de hecho lo que me quiere enfocar ahorita es subir a estos dos a nivel siendo 30 para que obviamente traiga yo más vídeos de estos cómo podemos llegar a liga legendaria o los mejores equipos para llegar a la liga legendaria y demás porque son equipos bastante buenos abril ya lo vimos y la verdad es que no sean la defensa que nos tocó prácticamente era lo mismo que nosotros llevábamos de verdad lo mismo y o sea son equipos bastante bastante buenos por ejemplo aquí tenemos a dos monsters que estuvieron en el pase de leyendas en el pase de leyendas perdón en los cofres grupo nivel 5 aquí me lleva la chingada porque estamos perdiendo a gracon pero bueno 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 fíjense aquí sí que tuvimos algún tipo de problema pero pues resucitamos a gracon y sin fallas mientras que no pierdamos armoclam otra cosa puede ser pero ya nos enfrentamos a a monster cósmicos que ahorita la verdad estos dos están bastante rotos bastante 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 tenemos aquí todavía gracon protegiéndonos las espaldas pero tenemos aquí a dos monsters con inmunidad al noqueo y nos la pueden terminar yendo bastante bastante gacho pero a ver a ver en reliquias tenemos esencia de monjeis que si noqueamos a uno podemos quitarle energía al resto perfecto nada más los dejamos sin energía aquí el problema es si tenemos un serio problema de momento porque no tenemos como resucitar armoclam pero no hay ningún problema de todos modos vamos a tratar de hacer lo más lo más pronto posible vamos a activar recuperaciones aquí perfecto el problema es que bueno volvemos a perder a gracon pero le activamos las recuperaciones a él y todos modos creo que tiene un nivel que no las pueden liar bueno aquí bien aquí y ahora sí que tienen bastantes turnos extras pero 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 bueno vamos a ver cómo se sigue desarrollando el combate puede matarme perfectamente a a willard ya pero pero resucitamos a a gracon bien me lleva me lleva me lleva vamos a activar recuperaciones es que no podemos no podemos hacer mucho porque no iniciamos primero ese fue el problema que hemos iniciado primero otra cosa hubiera sido pero todos modos estos equipos siguen siendo bastante buenos para llegar a ligas legendarias de verdad o no a la liga legendaria que en este caso es el objetivo del vídeo y bueno grax espero que este vídeo les haya gustado si es así tienen like comprarnos a sus amigos se los agradecería muchísimo bueno cuídense mucho un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima díganme cuáles son para ustedes sus equipos para llegar a liga legendaria de verdad es que para mí los legendarios con esquivaría rápido con esos rápido podemos llegar a liga legendaria claramente lo vimos con el primer combate que nos llevamos muchísimo tiempo ahí y pues sí que como defensa también la puede terminar liando a cualquier equipo porque tenemos ahí a un monstruo con provocación y a dos esquivarias entonces muy bueno sin más caracciones y mucho un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima sin más guay i i i i